En tres buses, decenas de ciudadanos jironenses, alcalde, concejales y empleados municipales se trasladaron a la Prefectura de la Suey la mañana del martes 5 de abril, movidos por la necesidad de mayor atención vial en las diferentes comunidades. Fueron recibidos a la media mañana por funcionarios de la Prefectura, quienes no tenían conocimiento de la visita. Estamos perdiendo el día porque ustedes han venido sin agenda, sin cita. Por eso están perdiendo el día. Pueden venir y por eso las puertas de la casa de la provincia se ha abierto porque es un espacio de ustedes. La agenda de la Prefecta se manifestó que estaba copada y en ese instante cumplía actividades afuera. Y se le ha pedido al señor alcalde que sea en otro momento porque la agenda de la semana de la Prefecta está llena. Sin embargo, ustedes han venido, están aquí, lastimosamente la Prefecta ahorita se encuentra en una reunión. Por respeto a los ciudadanos de Girón, puede cambiar su agenda. No necesariamente es obligatorio que el cumplimiento de la misma. La nueva democracia no pide audiencias, nada. Cuando se llega en conjunto, llegamos y nos tienen que atender. Ahora hemos venido unas 100 personas, podemos venir por miles. No esperamos ya discusiones en términos amenazantes, es porque lo que necesitamos es puntualizar en una agenda del trabajo. Me da mucha pena, sobre todo por la gente que viene de lejos, que haya venido sin que exista audiencia el día de hoy. Después de un largo tiempo, tres funcionarios provinciales se reunieron y escucharon los planteamientos resumidos así por el alcalde. Colocación del árbico en el sector de Bellavista para habilitar la vía, el derrumbe en Xataxí, los trabajos ejecutados en la vía hacia el Chorro, el puente de Pichanillas, el astrado de la vía Girón-El Pongo y la falla geológica de Girón. Nosotros hacemos lo que podemos, pero finalmente es una competencia exclusiva del prefector. Las respuestas, sobre el árbico en Bellavista. Son 15 metros que están adquiridos, que van a ser adquiridos por medio de este proceso. La falla geológica. La autoridad del territorio que convoque a esta sesión de trabajo, pero además a la Secretaría de Gestión de Riesgos, porque es una cosa mayor. Puente de Pichanillas. Como les había dicho, hay 57 mil dólares ya en planificación y eso se va a ejecutar en el tercer cuatrimestre del año. Mantenimiento vial. Como lo ha mencionado también el señor alcalde, en enero estuvo allí la maquinaria ayer trabajando, tuvimos interferencia con el tema intercal, pero falta ese tramo, pero para ese tramo vamos a regresar en octubre. ¿Por qué? Porque no son el único cantón. Ustedes tienen los 40 kilómetros y eso está destinado para distribuirse a todas las parroquias. El pedido fundamentalmente era de que se extienda los 40 kilómetros, atendiendo la necesidad a la emergencia en un mayor porcentaje. En la vía al chorro se cumplirá un recorrido este día viernes. Entre debates hizo su arribo la prefecta, quien manifestó que todo lo acordado y comprometido desde la prefectura se cumplirá. En tono molesto se dirigió al alcalde. Que es la última vez que acepto que usted le quiera imponer su agenda. Y usted, dejen de usar a la gente. Si es brega política, dejen de usarlo. Tercera vez que vienen sin avisar con los pobladores, pensando que nos pueden decir, mire, cambias todas las agendas, porque están ustedes aquí, pues no podemos hacer eso. Después de ponernos de acuerdo, nada les vale a ustedes. Advirtió que en adelante la planificación será directamente con los ciudadanos. Lo que vayamos a hacer es con ustedes, ingeniera, acojar en nombre de todos los dirigentes de aquí. Porque con ellos vamos a ir. Si a ustedes a los del consejo no les ha valido todo lo que esta prefectura bajo mi administración lo ha hecho, pues qué pena. La prefecta manifestó que Girón no apoyó la compra de maquinaria. Y que lo que hemos hecho por Girón, con seguridad, el anterior prefecto no lo hizo. Y no es una cantaleta distinguida si agarramos el tema de la maquinaria. Le entregamos a Girón 200 mil dólares en sus cuentas, porque fue el único territorio que no le dio la SOE un centavo para comprar maquinaria. Y no es ninguna cantaleta, porque como ustedes saben, manos que dan, reciben. Había dos proyectos, de la Casa del Productor y del Choro. Solamente se ejecutó los 100. Los otros 100 no se ejecutó y eso se dejó. Ya, dijimos ya que quede en la prefectura, porque vimos y siento también... No, porque eso estaba programado en los proyectos que se hace eso. No es así. Y usted, alcalde, es el primer ausente y le digo a usted mirándole a la cara. El primer ausente en los temas fundamentales de la SOE. La emergencia declarada en Girón fue otro punto de reclamo. Girón se declaró en emergencia la semana pasada, pero sin embargo nosotros como comunidades no podemos, nosotros no tenemos recursos. Si Girón ahora se declaró en emergencia, no es porque tenemos todos los recursos. Si usted se declara en emergencia, le vuelvo a decir, es por ley. Yo también pensaba que se declara en emergencia y el gobierno nos da, no es así. Al finalizar se puntualizó. La gente cuando vivió aquí, por primera vez pensó, pobre viejita, le vamos a dar nomás las vueltas que queramos. Y no ha sido así, señores.